Este va mejor de este, este, que de este 1, 2, este 1, 2, 3, va mejor de aquí, aquí, que de aquí Si Y luego de 9, 10, le va mejor de este, este, que de este Cambia un número Y lo que se habrá que doblarlo más Bueno, subirlo aquí Pero el 2, este Oye, empezamos con la puerta, macho Bueno, es un montón de gran peníx Vamos a ver, ir para el joven y a ver qué hacer Te pide triple, ¿no? Si, me pide a triple Todo bien Vamos a coche Yo a burbueno Vamos a ver, vamos a ver Gracias. Gracias.